GIMSA, División Portaconductores, ofrece a sus clientes todo el suministro de bandejas, escalerillas y material de soportación y accesorios para la ejecución de montajes industriales que requieran sistemas de conducción y canalización eléctrica. Somos parte de una empresa con 20 años en el mercado metalúrgico nacional, con procesos productivos continuos de 24 horas, asegurando para usted los mejores tiempos de entrega. Utilizamos sólo materias primas de excelencia, las que permiten mejorar la calidad, durabilidad y confiabilidad de nuestros productos en diferentes condiciones de uso. GIMSA, División Portaconductores, participa en los más destacados proyectos y obras de desarrollo e infraestructura a nivel nacional, destacando fuertemente, entre otros, en los ámbitos industrial, minero y vial. Los dejamos cordialmente invitados a conocer nuestra infraestructura y capacidad operativa.